Bueno. El tiempo se me fue, tal como llegó, y te fallé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez. Tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas del dolor, porque tú eres. El ángel que quiero yo, cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en ti. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez. Tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas del dolor, porque tú eres. Tú eres el ángel que quiero yo. mama, 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 mama soy정, arroya, com sabor y no sabe que Лחas del dolor, porque yo me YouTube AM. No sé cuántonesactivas y el ángel que quiero yo por lo que yo. Yo sí desviéroes en mi villa, en mi villa, para구 요 billete de Relations. Yo no sé Nancy y deuda, ya no sé yo, con nosotros que meno estoy hago yo. De nuevo tú te acuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas, trachas del dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Gracias ¡Echale compa, échale!